Ahí está, bien protegido, chihuahua, así es como mandamos nuestros productos al extranjero Viene con mi nombre, ay hijo de su chingama Mi mamá me va a pegar, agüita de matrima, porque le fueron contando Hola, hola, ¿qué tal muchachos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este Surrincón, les saluda con mucho cariño Su amigo El Pachanguero, muchachos, pues estamos muy contentos, ya lo pueden notar, ¿verdad? Se puede notar, porque además de eso de que se nota, se contagia Miren nada más, ¿por qué no voy a estar contento, chingados? Miren nada más Nos acaba de llegar producto, el producto nuevo, además de nuevo, pues vamos a hacer algo bien, bien original Pues bueno, pero bueno, vamos a destapar algunas cosas Algunas cosas, porque si no el video se alarga Ya les dije en el video pasado, voy a tratar de compartir las cosas que me lleguen Para que ojalá les sirva a los compañeros y también me sirve a mí para promocionar los productos que vendo Y pues obviamente aquí están los comerciales, miren, aquí están los comerciales ¿Quieres música navideña que ya se te pasó? Pues aquí hay ¿Quieres música para Halloween del próximo año? Aquí hay ¿Quieres música para las graduaciones? Aquí hay ¿Para tus bodas? Aquí hay ¿Para tus quinceañeras? Aquí está todo Todo lo que se necesita ¡Ay, bendito sea Dios! Y ahora sí, vámonos Vámonos riendo porque vamos a destapar Vamos a destapar lo que nos acaba de llegar Ok, vámonos Caja número uno Ni sé que viene aquí, pero bueno Obviamente porno no es Entonces, no es una muñeca inflable Ya les había dicho cómo empaquetamos El producto que yo vendo porque yo lo distribuyo aquí Aquí está, miren Aquí está, ahí está ante las cámaras Así, así viene Entonces vamos a ver Vamos a ver qué es, qué es, qué es, qué es, qué es Vamos ahí suave, suave, suavecito No quiero que tope el micrófono aquí con la caja Porque si no luego hace mucho ruido Bueno, ahí está Ahí está la caja número uno Y... ya se vio Ok Ahí está Esto ya lo habían visto en un video pasado Pero bueno Bien protegido Ahí está La funda de nuestro torito Ahí está Ahora viene en color negro Así lo pedí Ahí está muchachos Y unos zapatitos aquí Que... bueno Esos este... esos los pedí extras Pero aquí están Aquí están los otros zapatos del torito Miren Nada más Aquí está, miren Uno Vamos a poner por acá Y aquí está el otro Todo bien acomodadito Porque viene de lejos Ahí está muchachos Ahí está muchachos Y aquí está Nuestro toro Caja número uno Ahí está Ahí está ¿Cómo me veré con cuernos? ¡Hijos de sutil! Ahí está Quedó el número uno Vámonos con la caja Número dos Caja número dos ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver Recuerden que todos estos productos Los vendemos a precio de fábrica Porque somos Los distribuidores autorizados Aquí en Todo United States En todo el gabacho Ahí está muchachos Vamos a ver ¿Qué hay en la caja Número dos? Ya estoy como Chabelo O me acordé de Chabelo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Caja número dos Quitamos el nylon Y Igualmente muchachos Viene Bien protegido Así mando todos los cabezones Todos los cabezones Ahí está Y Este lo vamos a sacar con cuidado También Y Ahí está Ahí está Ahí está Unos ya adivinaron ¿Qué es? Unos ya adivinaron ¿Qué es? La caja ahí vuela Ahí está Ahí se oye algo Ahí el micrófono Ahí está Ya se dieron cuenta Que es Ya nada más con los colores Ya se dieron cuenta Ahí está Miren Ujujujujujuy Y obviamente Esto Ya todo esto Lo van a ver Puesto en el evento En el evento Va todo Miren nada más Chulada Ahí están Las botitas Estas son botitas Hombre Estoy bien emocionado Parezco chamaco Parezco chamaco Ahí está Bueno pues ya Que otras cosas Ya cuando llegas a viejo Esto es lo que te gusta Sin albur Sin albur Es decir No he pasado Bendito sea Dios No he pasado los 40 Porque dicen que les agarran Otras mañas Ahí está la funda Ahí está la funda Y ahora sí Vamos a ver Vamos a ver De qué lado Más calaiguana Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente De Texas ¿Cómo me compra La gente de Texas? Texas y California Gracias por su preferencia Mis chingones ¿Qué haría sin Texas Y sin Califas? Ahí está Miren Obviamente ahorita No me voy a poner Nada de esto Pero pues ahí está Para que ustedes vean Acá adentro Todavía viene Viene la otra bota Y en fin Todo el trajecillo ¿No? Pero ahí está Ustedes lo van a ver En el evento Esto es una probadita Es una probadita Porque a nuestros eventos Vamos Y presentamos Cosas diferentes No presentamos Lo que ya presentamos En otra quinceañera Así vamos estando Así vamos a estar Rotando las cosas Hasta donde Dios Preste vida y salud Ahí está Ahí está Esto es Para el evento Del fin de semana Ahí está Todo Todo Nuevecito De paquete Ahí está la prueba Y vámonos Con una última caja Esta última caja Porque si no Se va a alargar El video Y yo todavía Tengo un chingo De cosas que hacer Porque miren Si volteo aquí tantito La cámara Van a ver Que estoy haciendo Miren Miren Hay nada más Que se alcance a ver Ahí está Para que vean Que estoy trabajando Algunos han de pensar Pinche pachanguero Nada más Está rascando Las pinches Allá En el rincón Del DJ No Aquí estamos Trabajando Aprendiendo Porque eso de Eso de ser Ingeniero de sonido No es nada fácil Ahí está Vámonos Vámonos Con esta Esta siguiente Esta siguiente Caja Ahí está Miren nada más Miren nada más Vámonos Siguiente caja Y última Ahí voy a estar mostrando Los productos Que me van a estar llegando Poco a poco Precisamente pido Pues Ahí de poco a poquito Para irles mostrando En el video La próxima semana Creo me llegan Otros tres Ahí voy a estar mostrando De todos modos Hay gente que me ha agarrado Diferentes tipos de cabezones Muchas gracias Ahí hubo Que me agarró Un Messi Un Cristiano Ronaldo Bueno Que más En fin Viene un Chavo del 8 Un Don Ramón Ahí va Ahí va a ser la sorpresa Es más Ni les voy a decir Para que Para que vean los videos Para que se los chuten Ahí está Miren nada más Esta así con cuidado Esta así con cuidado Porque Ahí está Vamos a A bajarla Ni sé Ni cómo darle aquí Ahora sí que la voy a bajar Ahí está Ahí se va Ahí se va Ahí se va la caja Ahí está La caja ahí quedó Y miren Igual Lo mismo Bien protegido ¿Qué creen que sea? Ya se la saben ¿Verdad? Los meros masters Ya se la saben Miren nada más Aquí viene bien protegido Con unos zapatos Que ya les dije Que mandé a pedir Vamos a quitarlos Aquí está Miren Ahí está Son los zapatos Que mandé a pedir Y el otro par del azul Que ya había puesto Por acá Ok vamos a poner Estos aquí en el suelo Y ahora sí Miren nada más Ahí está Ahí está Ahí está Bien protegido Chihuahua Así es como Mandamos nuestros productos Al extranjero Y ahora sí Sin albur Nada más les voy a enseñar La colita Porque los Los briagos A los briagos Se les va Se les va a tojar Y como aquí Aquí como no hay Miren nada más Viene con mi nombre Ay hijo de su Chinga la madre Ahí está Hiren como Chinga Los que me ven Del área Que no son DJ Se la han Se la han de pasar Chido con Con mis videos Eso espero al menos O sea Han de estar riendo De las pendejadas Que digo Pero bueno Ahí está DJ pachanguero Que no Pare La hinchi fiesta Ahí está Algo que nos vamos A quemar El fin El fin de semana Nos vemos en la quinceañera Bye Bye Y no se olviden De comprar nuestros Hard Dives Adiós El gigante de Humboldt Sonido pachanguero